Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Con lo mío todos se mueven, la fiesta la llevo inicieles Yo soy la reina de los nenes, mi gente no se detiene Aquí nadie se quiere As soon as I walk in, boys start they talking, right as that booty swag Lift up your people, Texas, Puerto Rico, Milan, San Mexico ¿Y dónde está el migante? Me fa a buche la teta ¿Y dónde está el migante? 1, 2, 3, Lago 1, 2, 3, Lago Slam Worldwide William William J Balvin, man Uh-huh 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 ¡Gracias!